bienvenidos a un nuevo vídeo del profe matemafísica medida de ángulos bueno nosotros sabemos que un ángulo un ángulo es el espacio formado entre dos semirrectas aquí tenemos un ángulo que tiene un lado inicial un lado final y un vértice entonces tenemos el vértice y este espacio es el ángulo como se miden esos ángulos entonces tenemos tres clases de medidas el sistema sexagésimal donde dividen la circunferencia entre 160 grados o sea que la circunferencia un ángulo que inicia en este lugar y viene y le da la vuelta ese ángulo mide 360 grados tenemos la medida en radianes entonces los radianes divide la circunferencia en vamos a dividirla en cuatro partes un ángulo un ángulo que viene cuyo lado inicial es a y viene hasta b eso tiene un valor que significa eso que si el ángulo es completo le da la vuelta completamente quiere decir entonces que 360 grados sexagésimal equivalen equivalen aquí tenemos un pi y aquí tenemos el otro pi o sea tenemos dos pi radianes y por último vueltas entonces si yo dibujo un ángulo vamos a dividirla también en en cuatro partes un ángulo que inicia cuyo lado inicial está en viene y parte aquí y llega hasta acá quiere decir vamos a vamos a mostrar aquí que sexagésimales sexagésimales equivalen sexagésimales equivalen a 360 grados o sea que 360 grados equivale en radianes o sea como la vuelta arranca aquí en el caso de los radianes arranca en este lugar en A le da la vuelta y llega hasta acá y que de A a B es pi y de B a A nuevamente por este lado es pi o sea 2 pi quiere decir que en radianes es igual a 2 pi y si le doy y si quiero decir en términos de espacio que recorre entonces yo digo que 360 grados equivalen a 2 pi y eso es igual a una vuelta a una vuelta ahora veamos de qué manera podemos nosotros hacer equivalencias entonces cuando yo tengo veamos aquí en esta circunferencia vamos a dibujar si yo le doy la vuelta completa al lado terminal o sea el lado terminal voy a hacerlo de otro color el lado terminal este lado terminal si yo empiezo a darle vuelta y llego hasta este lugar en grados hexagesimales cuánto espacio recorrí entonces si la vuelta completa es 360 y yo llego hasta este punto B quiere decir entonces que es la mitad de 360 o sea 360 vamos a escribir aquí sexagesimal radianes y vueltas entonces en sexagesimal cuánto es si todo esto vale 360 pero solamente llego hasta aquí o sea la mitad quiere decir que esto equivale a 180 grados este ángulo que está aquí o sea 180 grados equivale entonces aquí dice que de aquí hasta este lugar vale pi y de aquí otro pi o sea 2 pi pero si me quedo en este lugar entonces quiere decir que en la mitad de la circunferencia es pi radianes cuánta vuelta doy no alcanzo a dar una vuelta completa quiere decir que solamente llego hasta la mitad por lo tanto esto será la mitad de una vuelta ahora voy a dividir la circunferencia en cuatro partes voy a dividirla en cuatro partes aquí pi sexagesimales radianes y vueltas bueno aquí esto es el lado inicial y la vuelta completa entonces es 360 grados aquí es pi la vuelta completa será dos pi y una una vuelta bueno este ángulo de aquí hasta aquí de aquí hasta aquí es pi y podemos observar que esta es la mitad de pi o sea que aquí tenemos cuánto vamos a ver cuánto vale en grados sería la circunferencia es 360 y este es solamente la cuarta parte entonces 360 dividen 4 entonces me da 90 grados o sea que aquí bueno escribamos 360 grados 2 pi y una vuelta aquí tenemos 90 grados en pi es la mitad de pi pi medios y en vueltas es la cuarta parte de una vuelta la vuelta completa son cuatro pedacitos como yo no vengo al lado terminal termina aquí llega a este punto en la cuarta parte de la vuelta completa por eso la cuarta parte de 360 es 90 la cuarta parte y la y y con respecto a pi entonces no es la cuarta parte sino la mitad de la de esta media vuelta que hay aquí o sea y como esa pedacito de vuelta esa mitad de esa circunferencia equivale a un ángulo de pi pi radianes entonces quiere decir que este ángulo que tengo aquí es de pi medios radianes bien ahora voy a venir de acá hasta acá entonces en la mitad de la circunferencia o sea es 360 dividido en 2 equivale 180 grados o sea 180 grados equivale a un pi y entonces como la circunferencia completa es una vuelta pero solamente llegó hasta la mitad entonces esto será la mitad de una vuelta continuamos ahora vamos a venir desde acá hasta acá cuántos pedacitos de la circunferencia son son 1 2 y 3 cada pedacito de este es este pedacito dijimos que ese pedacito es igual es igual este pedacito a pi medios pues entonces hagamos una suma pi medios acá pi medios acá y pi medios acá entonces serían 3 pi medios aquí son 90 180 180 más 90 serían 270 grados si aquí hay 90 aquí son 180 y aquí sumamos le sumamos otros 90 hasta aquí entonces me da 270 grados entonces 200 aquí nos quedó 270 grados equivalen a 3 pi medios y aquí también la circunferencia completa son 4 pedacitos pero solamente hemos recorrido 1 2 y 3 o sea que son 3 pedacitos 3 pedacitos de cuartos 3 cuartos de vuelta esa es la equivalencia que hay entre sexagesimales radianes y la medida en vueltas ahora si yo quiero expresar por ejemplo vamos a hacer aquí otra circunferencia entonces vamos a hacer lo siguiente voy a dibujar este es el ángulo el lado inicial entonces yo aquí vengo y doy la vuelta pero continúo y llego hasta aquí entonces vamos a ver en sexagesimales la vuelta completa son 360 más la mitad o sea más 180 por lo tanto en sexagesimales sería 0 8 y 6 14 va 1 y 2 y 3 5 540 grados vamos ahora en radianes radianes entonces esto es 0 lado inicial aquí sería pi llegamos aquí otro pi y volvemos aquí otro pi entonces sería cuánto sería 1 2 3 pi 3 pi radianes cuántas vueltas entonces vamos a ver en vueltas entonces vino aquí llegó hasta aquí una vuelta y media de otra entonces sería una vuelta completa más media de otra suma de fraccionarios entonces sería aplicamos la la regla de la cruz 1 por 2 2 más 1 por 1 1 sobre 1 por 2 2 2 más 1 3 medios o sea que me dio hizo 3 medios de vuelta o sea una una vuelta completa más media de otra no olviden suscribirse a mi canal y esperen nuevos videos sobre medidas de ángulos